La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional brindó el informe sobre los accidentes ocurridos en el periodo del 23 al domingo 29 de mayo. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 6 las personas lesionadas, 11 las colisiones e incrementaron en 6 las personas fallecidas. En 91 municipios del país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. En la semana se contabilizan 777 colisiones, 18 personas fallecidas y 27 lesionados. En estos incidentes, las víctimas fueron 8 conductores, 8 peatones y 2 pasajeros. En relación a la semana anterior, disminuimos en 6 las personas lesionadas, en 11 las colisiones e incrementamos en 6 personas fallecidas. Las principales causas de accidentes con fallecidos es el exceso de velocidad, imprudencia peatonal, invasión de carril 3 y entre otras causas, 4. A diario autoridades policiales brindan las recomendaciones necesarias a peatones y conductores, remarcando que los accidentes de tránsito se pueden evitar, siempre y cuando se mantenga una actitud prudente y responsable sobre la vía. Con imágenes de Justin Morales para Crónica TN8, Abril Dalés y Quintanilla.